Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella replicó, «Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños». Él le contestó, «Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija». Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. La necesidad y el amor superan cualquier barrera. Es una mujer, madre y pagana, pero capaz de reconocer el Señorío de Jesús como pocos. Jesús. El sufrimiento de su hija la mueve a transgredir cualquier barrera cultural o religiosa. Jesús no cede. Antes la mujer debe sacar lo mejor de sí misma y reconocer su verdad. La mujer no se corta. Emplea las mismas palabras de Jesús para arrancarle el milagro. No hace falta esperar que se sacien los hijos. Los perritos pueden comer al mismo tiempo las migajas que caen de la mesa. Los despreciados también son personas y tienen derecho a vivir. Jesús se sorprende y cede. La palabra de esta mujer tiene fuerza para arrojar el demonio. Quizás la forma más simple de expulsar nuestros demonios sea aceptar nuestra verdad, sin miedos ni vergüenzas. Dios nos ama como somos. ¿Qué más podemos pedir? Escribe Teresa de Lisieux. Todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. Pobres mujeres, pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres. Y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles, los hombres. Pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar la faz adorable de Jesús. En el cielo, Él demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres. Pues entonces los últimos serán los primeros. ¡Gracias! ¡Gracias!